Ahora que nos fueron a insultar y a incurregar en la casa de campaña de mi servidor, eso no nos anedrenta, eso lejos de que piensen que van a votar a la gente para que no salga a votar, la va a instar a que hay que ir a votar, hay que quitar a la gente que está